¿Por qué? El bueno ¿Contra quién lo quiere ver en la final? Me gustaría verlo contra Ranisa ¿Contra Ranisa? ¿Por qué contra Ranisa? Pues porque se cree mucho pero más Echen una porra Titan Dale, dale, dale Dale, dale, dale Real Titan Dale Real Titan Dale, dale, dale Real Titan Dale Real Titan Dale, dale, dale Real Titan Dale, dale, dale Real Titan Dale Real Titan Dale, dale, dale ¡Dale, dale, dale, Real Vital! ¡Dale, Real Vital!